Acuéstate para ver qué tal. No, pues ya, 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 yo me lo acomodo aquí. Oye, que entramos ahí. Sí entramos, está perfecta. A ver, yo soy más o menos el mismo tamaño que donde hay. Connie, Connie, yo te quiero decir algo. Dime, Emma. Yo te veo súper feliz. Sí, todavía estoy feliz. No sé, no sé, mañana, pasado. Yo quiero ver tu proceso. Me quieres ver gritando, desquiciada, como loca, así. Sí. Yo creo que todos vamos a llegar a eso. No, no, es que tú recién llegas. Por eso, obvio, yo soy con la energía acá, la orgánica. ¿Aún es que alguien puede capacitar y elegir otra casa? No, voy a dormir cuando estás. En este cuarto lo que vas a encontrar es gritos, insultos. Oye, cállate, yo duermo aquí.